La alta congestión en la ruta 148 marcó un nuevo 20 de enero, día de San Sebastián y en la que los feligreses concurren en masa a Yumbel. Esta vez privilegiaron los vehículos particulares, los que quedaron en tacos a la entrada y salida de la carretera, que no paralizó las obras. Realmente está lento, pero dos meses atrás estaba peor. No, está bien, pero hay unos carreteros que están a 50 kilómetros por hora y nadie respeta esos 50 kilómetros. Pero de repente uno quiere respetar los 50 kilómetros y tocan la bocina atrás de un desastre. O sea, se van a colocar los letreros que sean las velocidades correctas. Eso en la ruta, en tanto el panorama en el terminal daba cuenta de un día prácticamente normal de vacaciones. Poca gente iba en los buses y quienes retornaban desde el santuario reclamaban por la demora en el trayecto. Hoy día para acá fue bastante largo el trayecto porque debido a muchos cortes, muchos trabajos en la ruta, entonces un recorrido que es de una hora aproximadamente, demoramos como dos horas. Tenemos que esperar bastante para que saliera un bus de regresión. Porque otro año habían esos busos piratas, ahora ya no estaban. Solamente los buses... Hubo un fuerte control policial en el expeaje Chaimávida y en todo el camino, pues se fiscalizó también a los peregrinos para que fueran por un costado contra el tránsito y con elementos reflectantes. Se han adoptado todas las medidas de seguridad, Carabinero ha efectuado un control permanente en esta ruta, ha diseñado también un plan de contingencia para toda esta peregrinación a la comuna de Yumbel, así que hasta el momento hemos tenido buena recepción de todos los ciudadanos. Los buses interurbanos eran visados tras cada revisión de permisos y licencias, trabajo que ante el poco público que viajó desde Concepción se extenderá hasta el 25 de enero. Vamos a seguir las fiscalizaciones, nosotros el plan era del 17 al 20, pero dado que la cantidad de gente que ha viajado no ha sido la que nosotros estimamos, creemos que esto puede ir en aumento el fin de semana, así que vamos a prolongar las fiscalizaciones hasta el domingo de esta semana. De un total de 512 fiscalizaciones a la fecha, se cursaron 41 infracciones, todas por problemas técnicos de los buses. ¡Gracias!